Hola a todos, soy Sonia Ferrer y estoy en pleno centro de Madrid para hablaros de Show Business. Y para ayudarme tengo el gusto de presentaros a una chica muy especial. Ella es guapísima, pero es que además es la presentadora de Show Business en Miami. Señoras y señores, con todos nosotros, la bellísima Gaby Acuña. Bellísima tú y gracias a todos ustedes por recibirme aquí en su casa en Madrid. Estoy muy contenta, Sonia. Vengo cargada de buenas y excelentes noticias. ¡Qué bien! No las quiero contar así de un solo golpe. No, 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 poquito a poco. Va a ser poquito a poco, como debe ser. Pero lo que sí voy a adelantar es algo y es la noticia más importante. Que Show Business TV, que es el mejor programa de espectáculo y entretenimiento del mundo entero, de ahora en adelante se va a estar haciendo desde aquí, desde Madrid. Y la gran presentadora de este programa será nada más y nada menos que Sonia Ferrer. ¡Soy yo! Bellísima y guapísima. Pero es que en Show Business tendremos todas las novedades de los espectáculos, los secretos de los famosos, sus proyectos, de todo. Y es que para muestra, un botón. Hoy en Show Business, Marta Sánchez, adicta al trabajo, nos revela los tres trucos para alcanzar el éxito. Para que tú no llores así, no pierdas la esperanza, sé que llegará. Pablo Alborán nos seduce desde el romanticismo con Solamente tú. Vividor, canalla, ahora en la Gran Vía madrileña. Sexual, provocador, su pasión por el baile activa sin límites. Hola amigos, soy Jaime Cantizano. Un beso enorme, grandísimo, grandísimo a los amigos de Show Business. Espero que nos veamos prontos, tú y yo, juntos. Un beso. Un programa muy jugoso y lleno de sorpresas. Impresionante. Así que nadie se puede mover de donde esté porque ya comienza Show Business. Claro que sí, Gaby, ya empezamos con la primera entrevista porque yo lo que realmente quiero ahora es saber cómo hacéis las cosas por Miami. Ah, eso es muy fácil y facilito de explicarte, pero antes de comenzar, Sonia, con nuestra entrevista del día, quiero comentarles que nos tienen que seguir a través de nuestro Twitter que es Show Business TV o a través de Facebook, Show Business TV. Esto se llama Zona Digital y ya saben que se pueden mantener comunicados con nosotros. Así estamos siempre comunicados, claro que sí. Bueno, ahora ya sí que es momento de hablar con uno de los grandes de la música. Un hombre que dice que cuando estás sin hacer nada, pues que se aburre. ¿Cómo así? Y este hombre además... ¿Alguien se puede morir aquí en Madrid? Bueno, por eso siempre está en actividad y por eso triunfa como lo hace. Nos ha abierto las puertas de su casa Antonio Carmona. Que no me falte nunca el trabajo, porque si no me aburro. Son como los flamencos, yo no me lo puedo estar quieto tampoco. Ay, qué maravilla de hombre. Ay, guapísimo, guapísimo. Además con una carrera exitosísima. ¿Ya estás viendo cómo se hace Show Business? Claro que sí. Con pasión, diversión y sobre todo, sobre todo, mucho glamour. Ay, y para glamour, nada más y nada menos que Boris Isakir. La televisión siempre te deja en este permanente estado de que vales lo que ha valido tu último trabajo, que es una manera de ser muy bruta. Yo soy muy, muy, muy amanerado, pero es porque soy disléxico. Muchas veces veía que nadie me prestaba atención y que había unas peleas montadas y la mejor manera de terminar las peleas era que yo me desnudara y me desnudaba. Son muchos los factores que han influido en el constante y siempre creciente éxito en la carrera de Enrique Iglesias. Qué clase y qué elegancia la de Boris. De los que casi ya no se encuentran. Y además lo divertido de él es que siempre tiene algo bueno que contarnos. Bueno, y para contarnos viene Sandra Almaraz, que se ha ido a un hotel importantísimo en la ciudad para hablar con un hombre revelación en el mundo de la música. El guapisísimo Pablo Alborán. Bueno, estamos con la auténtica revelación musical del año y esta revelación se llama Pablo Alborán. Los conciertos es como declararle mi música a la gente. Me atraía demasiado esto y mi madre ya se empezó a asustar. Bueno, Gabi, tú ya sabes que el show business nació hace muchísimos años y lo bueno de eso es que en este programa se ha visto nacer a muchas estrellas y a nosotros nos encanta recordarlo. Qué pecado ver lo mal que se vestía y lo feo que se peinaba. ¿Pecado? Eso es divertidísimo. Atenta a las imágenes. Y seamos a ver si tú comienzas que como actriz o como cantante. No, como cantante. Estamos bendecidos por Dios, poder hacer lo que uno ama. Estoy muy contenta de poder saludar a todas las gentes que nos ven a través de tu programa. Pues he estado como loca componiendo y escribiendo. Es que mi hermana estuvo en unos Juegos Olímpicos en Puerto Rico, bailando música folclórica. Es con la música que yo nací, es con la música que mi padre y mi madre hacían el amor. Qué recuerdos, qué lejano se ve todo eso y Shakira era pequeñita y con tanto talento. Bella. Bueno, oye, Gabi, has estado en Madrid unos cuantos días y yo sé que has entrevistado a más de una persona. Cuéntanos a quién has visto. Bueno, ahorita te voy a enseñar la entrevista que le hice a Marta Sánchez, que es una diva de la música y del show business. Así que vamos a ver lo que les uso. Atento a estos consejos. El premio para mí más importante es el aplauso del público. Tres cosas muy importantes. Trabajar, trabajar y trabajar. Hasta siempre. Espectacular, Marta Sánchez. Cada día está más guapa esta mujer. Y cada día más humilde. Fíjate que me comentó que no le importa recibir premio alguno. Que lo más importante para ella como premio es el aplauso del público. Bueno, pero eso es como la mayoría de los grandes artistas. Como por ejemplo Rafael Amargo, que se nos desnudó casi, casi en cuerpo y alma. Por lo menos le di el abdomen. Mi padre una vez me dijo, mira, si quieres bailar, el segundo es el primer perdedor. Soy metrosexual, polisexual, todos los sexos. Qué simpático, Rafa. Lo que fue una pena que al final no se desnudó. Tanto que insistimos, pero no lo convencimos. Eso sí, la pasamos genial. Realmente da gusto entrevistar a artistas de primera línea. Es que son verdaderas estrellas del show business. Como estrellas, las que te voy a presentar ahorita. Bueno, realmente no son estrellas, es una estrella y media. ¿Una y media? A ver, explícame. No es una broma, es una broma. Realmente son dos estrellas. Se trata de Bertinos Borne y Paco Arevalu. Pero estamos aquí en compañía de dos grandes de España. Bertinos Borne. Bueno, de un grande y medio. Me quitaste la palabra. Yo me considero vividor. Bueno, yo mido exactamente lo mismo que él, pero soy tan humilde que no lo aparento. O sea, es la verdad. Genial esta pareja. Pero vamos a seguir con este programa tan espectacular. Y es que en show business tenemos de todo. De todo, además que de las secciones que más gustan en Miami es cómo se hizo. Porque nos vamos a meter en todas las grabaciones, los ensayos, los rodajes y se los vamos a mostrar de esta manera. Y en Cómo se hizo os presentamos el vídeo de Shakira al servicio de lavandería. Con él, la cantante nos transporta de la realidad al mundo fantástico del cómic a ritmo de tango. O imágenes potentes, escenas arriesgadas, protagonizadas en su mayoría por ella misma. A la colombiana no le tiembla el cuerpo cuando cae sobre una mesa de cristal, haciéndolañicos. Ay, me encanta, Gaby. Muchísimas gracias por todo ese archivo que nos has traído desde Miami. No, de nada, Sonia. En show business tenemos muchísimo, pero muchísimo material. Mira, tenemos entrevistas, reportajes, making of, un montón de cosas que mostrar. Así como de todo tenemos nosotros, de todos ustedes en España también tienen. Como por ejemplo, grandes comunicadores con 12 años de experiencia en la radio. Que además, ¿sabes qué? No, iba para economista. No puede ser, sí. No, yo sí lo sabía. Ahí los dejo con una entrevista a Jaime Cantizano. Yo iba para economista. Cuando hemos llorado, hemos llorado. Cuando nos hemos reído, nos hemos reído. Trabajo, ser naturales y saber repartir los papeles. Ay, Gaby, qué bien me lo estoy pasando, pero es que se nos acaba el tiempo. No, siempre pasa cuando uno está rodeado de buenos amigos, amigas. Cuando lo está pasando muy bien, el tiempo se pasa volando. Así que nos tenemos que despedir con un avance de lo que veremos en el próximo programa. Un beso. No, me dice que soy muy cómica, pero la verdad que yo soy muy... Sí, de verdad, es comedia. Sí, eso me dice mi familia, que soy muy cómica o que soy muy plasta. Y en Movieline, Penélope Cruz y Johnny Depp, dos piratas en el Caribe que buscan juntos la fuente de la eterna juventud. Yo sigo caminando por las calles de Madrid y me voy de marcha. Chicas, pues por fin he llegado a la Gran Vía y ahora me voy a ir hacia donde están los teatros. Me encontré aquí justo en el Teatro Compact a Bertín, Bertín Osborne, que se está presentando con la obra Mellizos. Así que yo, pues, me voy a seguir por aquí a ver qué más me encuentro. El doble de Shakira conquista a la colombiana. ¿De qué se ríen las actrices de Hollywood? Pitbull en el punto de fuga. María Bravo alucina tras probar los labios de Balamboria. Bomba Sexy, la última fragancia de Victoria's Secret.